Contrario al descenso de la temperatura en el norte de América, en Nicaragua se prevé un aumento importante de la sensación térmica. A partir del miércoles se espera la influencia de altas presiones en gran parte del territorio nacional, sobre todo en la región del Pacífico. Tendremos días bastante soleados con pocas probabilidades de lluvia. Las temperaturas máximas, por tanto, van a estarse incrementando a lo largo de esta semana. Ya el día de ayer tuvimos 36 grados en el occidente, seguramente podrá incrementarse en un grado adicional para esta semana, dado que vamos a tener cielos bastante despejados. Managua, León y Chinandega podrían registrar el mayor incremento de la sensación de calor y vientos ligeramente débiles. Managua está llegando a 34 grados, pero es muy seguro de que se nos van a incrementar en esta semana. Pudiésemos alcanzar los 35 grados seguramente para el miércoles, jueves de esta semana. Para el Caribe se pronostica importante aumento del oleaje. Ante esta situación, se recomienda mucha precaución a los pescadores. Y un poco de oleaje, producto de este incremento para las regiones del Caribe, principalmente en la zona norte del litoral, donde pudiésemos tener oleaje aproximadamente de unos dos metros de altura. Al aproximarse el mes de marzo, los meteorólogos prevén mayores incrementos de la temperatura y la sensación de calor en todo el país. Pablo López, TV Noticias.